Sí, mire. ¿Qué tal? ¿Qué dice la familia más bonita del barrio? ¡Coco! ¿Cómo estás? ¡Vamos! ¿Dónde? ¿A dónde? ¿Recibir tu cumpleaños? No, no, no. Ahora no. Sí, Coco, llévatelo para que se despeje. ¿Despeje? Un imbécil engañó a Sofía. Vamos a hablar, vamos a hablar de esto. Ya, anda, diviértete. Sí, pues, pero nunca he entendido eso en ti. ¿Cómo puedes estar tan tranquilo ahora? ¿Quién te ha dicho que estoy tranquilo? Es lo que se ve. Nunca gritas, nunca te desesperas. A veces es bueno que hagas eso. Que gano gritando, eh. Eso tienes razón. Solo espero que ese desgraciado no haya perjudicado a mi hija. No, no digas esa palabra. Eso no ha pasado ni va a pasar. No sé, por ahí podríamos regalarle al chiquillo un viaje a Hawái. Tengo un amigo en Enapu. Un viaje largo por mar. No me des ideas, ¿ah? No me des ideas. No sé, ya me lo he atrevido. No sé. Solo sé que estudia en la misma universidad y tiene una moto. ¿Cincuenta o setenta? ¿Qué cosa? La moto. No sé. Es importante. Bueno, para allá mañana veremos. Oye, eso de salir a tomar ahora... Espera, espera, espera. Necesitamos salir a tomar. Te vas a quedar acá en la puerta de tu casa martirizándote. Si no puedes hacerlo por ti, hazlo por mí. Vamos a recibir tu cumpleaños. Un par. Nada más. Si es un par, ya. ¿Qué duermas bien? Gracias, mamita. Mira. Platita. Qué linda eres, madre. Te la voy a poner aquí para que la uses hasta que llegue tu primer sueldo, ¿sí? Muchas gracias. Hasta mañana, mi mamita. Buenas noches. Que sueñes con los angelitos. Te amo, mamita. Chao. Chao. Dos, entonces, ¿ah? Está bien, yo no le he dicho nada. Está bien, está bien. Porque siempre me hiciste que sean tres. Uy, ¿qué tal oído? Hola, hola. ¡Ey, Panchito! ¿Y? ¿Cómo estás, Pichón? ¿Cómo estamos? Hermanito. ¿Cómo estás, hermanito? ¿A dónde van? A recibir el cumpleaños de Pichón. ¡Bien! Vamos. Vamos, mucha gente. Tú mañana empiezas a trabajar, ¿no? Claro. ¿Por eso? ¿Un motivo más para celebrar? Oye, ¿qué? ¿Vas a conseguir trabajo en serio? ¿Sí? ¿El trabajo? No puede ser. Hay que darle el beneficio de la duda. ¡Ja, ja! Panchito, ¿en serio? ¿Me está cochinero? ¿En serio? ¿Lo que hermano no? Claro. ¿Vuelve? 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 Ya, rápido. ¿Y el resto? ¡Uy! ¡Eso es mi gallana! ¿Llegó la oscuridad? ¡Eso! A ver, a ver, a ver. Llegó la alegría. ¡Vamos a organizarnos! Vamos a recibir como se debe el cumpleaños del señor Pedro Bravo, más conocido como... ¡Pichón! ¡Un chabichito! ¡Un chabichito! ¡Dos chabichitos! ¡Se le apretan el fogón! ¡Que en la esquina se está formando el rumbón! ¿Y a cuántos son los son? ¡45, hermano! ¡Ah, suave! ¡Hace cinco! ¡La recontra vieja, compadre! ¡Oh, viejos del mal y todavía se mueven! ¡Ay, ay, ay! ¡Lo dice! ¡No le mueven! ¡A ver, a 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 ver... ¡Me ha faltado! ¡Eso de la cliente fue una mentira más para cubrir tu infidelidad! ¡Ay, deja de hablar tonterías! Entonces dime, ¿dónde estuviste? Te lo voy a decir, pero no te va a gustar. ¡Ajá! Gracias, buenito. Salud, pichón. Salud, hermano. Oye, no puedo sacarme de la cabeza a don Maximiliano. Bueno, sácatelo, hermano. Ya hicimos lo que teníamos que hacer, está en buenas manos. Es más, por ahí el viejo ya pateó el balde. Yo no le deseo la muerte al señor, pichón. No se la deseo a nadie. Pero ya, olvídate de ese tema. ¿Sabes lo que siento? Que debimos hacer algo más. Sí, ¿no? Sí, claro. ¿Cómo qué? Buscarla a su sovicha. Te voy a decir algo. Malena, ya me hiciste. Esa mujer desapareció, se la trabó la tierra. Y a ella no le interesa ni su propio padre. Se acabó el tema. ¿Sí? Se cerró el libro. Perdóname. Le dimos a tu papá la poca información que teníamos. Menos el nombre. ¿Qué te hizo? ¿Tiene otra? Yo soy la otra tía. Alex estaba jugando conmigo. Me agarró el... Ay, mi Sofi. Yo sé exactamente por lo que está pasando. A mí me he pasado muchísimas veces. Pero ¿sabes algo? De amor nadie se muere. Y yo soy la prueba porque sigo viva. Shh, shh, shh. Ya. A dormir. Están muy chiquitas ellas todavía. Ah-ha, ah-ha, ah-ha Ah-ha, 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 ah-ha Ah-ha, ah-ha, ah-ha Se mares un tiro ¡Claro! A ver, a ver, a ver un poquito Si así como jugase, trabajase Ahora van a ver quién le enseñó A ver Se te sale de la cadera, bueno ¡Habra! ¡Ah! Aló Aló Disculpe, Laura Quisiera comunicarme con Malena Hogarte No, ella no se encuentra, ¿de parte de qué? Solo quería decirle que su papá está muy mal Y sería bueno que venga a verlo ¿Qué vas a hacer hoy? ¿Qué vas a hacer? ¡Vamos! ¡Ven, machito! ¡Gárale un besito a tu hermano! ¡Ya pasó ya! ¡Ya pasó ya! ¡Eso! 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 ¿Qué siento? ¿No la puedes tender, niño viejo? ¡Vamos, es tuya, es tuya! Si me bajo los dientes, si me bajo los dientes son dos cervezas, ¿sabes? ¡Aaah! ¡Cinco! ¡Cuatro! ¡Eso! ¡Dos! ¡Uno! ¡Eso! 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 ¡Eso Gracias.